El cáncer también es vida y aquí estoy con Nuria y con Juanjo, que nos van a contar... Nuria, empieza, que te toca. A ver. Bueno, como dice el titulo también de esta foto, esta tormenta también pasará. Seguro. Es una tormenta, indiscutiblemente, pero aprendemos mucho de ella. Y salimos generalmente más fuertes y sobre todo con otra escala de valores y con emociones mucho más equilibradas, diría yo. El cáncer, de cualquier manera, invito a todos, los que tengan que vivirlo en primera persona o de cerca con algún familiar, a que estudien mucho sobre el cáncer. Porque lo único que nos puede ayudar a llevarlo mejor es saber todo lo que se está avanzando en el cáncer. En todas las terapias y en muchos tipos de cáncer se está avanzando muchísimo. Pero eso solo viene a través del conocimiento. Entonces, leer libros de ciencia, no artículos sueltos de internet, sino leer libros en los que realmente nos expliquen que hay vida, hay esperanza para salir del cáncer. Os he ayudado mucho en esta exposición, creo que nuestro amigo Juanjo, ¿no Juanjo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdón, Juanjo es voluntario y a través de él quiero agradecer a todos los voluntarios que trabajan tan desinteresadamente y además con un ánimo que cuando estamos nosotros decaídos tenemos a Juanjo para salir. Juanjo, venga, que te toca hablar. Ahora me toca a mí, pues sí, bueno, me toca a mí. Ellos no lo agradecen a mí, que me parece muy bien, pero también la asociación es la que realiza una función importantísima con ellos. Mi labor, pues bueno, simplemente es el intentar sacarles, aunque sea durante breves espacios de tiempo, pues de ese problema que se les viene encima cuando les detectan la enfermedad. Desde luego la asociación, por medio de los diferentes talleres y labores que realiza, es algo que nos ayuda a todos. Yo por mi parte lo único que hago es eso, intentar sacarles ese pequeño alma de artista que tienen todo, y lo plasman en los talleres de fotografía. Esta exposición surgió a raíz de intentar entre todos sacar un texto, ponernos a trabajar, y mi labor nada más que fue dirigirles un poquito hacia qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que yo quería, que era precisamente eso, que fuesen creativos. Entonces parece que la exposición refleja muy a las claras, no solamente dar vistazo un poquitín a lo que es el proceso de la enfermedad, sino también a esa vena artística que tienen ahí adentro y que conseguimos sacar. Y ver la cara de felicidad que tienen a las que les estás ayudando, pues no te digo nada, mira qué cara de felicidad tiene Nuria. Hay que hablar del cáncer sin miedo, sin miedo, con fe. Te puedo decir que a mí un día me dejaste un poquito parado, cuando nos conocimos en la plaza del ayuntamiento, iba camino de Valdecilla a operarse, y iba tan tranquila. Y yo me dejó paralizado. Una fría mañana de diciembre, que me paré en la plaza del ayuntamiento, y estabas tú efectivamente. Iba directa a un quirófano. Iba directa a un quirófano. Y iba con esa alegría que le estáis viendo ahora mismo a la foto. Doy fe. Y bueno, y esa chiquita que veis ahí en la foto, pues es una foto de ella. Y con esa frase, oye, pues muchas gracias, encantados en dar visibilidad a nosotros, a todo este proyecto, a todos estos temas relacionados con el cáncer, y muchísimas gracias. Si queréis algo más, aquí estamos. Y cuando nos necesitéis, el Toma Vistas, ahí estará con vosotros. Venga, hasta luego.